Dios los bendiga queridos hermanos, hoy es el día jueves 11 de febrero y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy vamos a leer Génesis 44, Marcos 14, Cop 10 y Romanos 14. La reflexión de Por amor a Dios volumen 1 viene de Génesis capítulo 44. Hasta este punto de la narrativa, Judá no se ha cubierto precisamente de gloria. Cuando los hermanos de José declaran por primera vez su intención de acabar con él, dos de ellos ofrecen alternativas. Rubén se limita a proponer que sea echado en una fosa de la que no pudiese escapar. Esta propuesta tiene dos ventajas. En primer lugar, así el asesinato no se podría achacar directamente a sus hermanos. Y en segundo lugar, Rubén esperaba poder volver en secreto para rescatar a su hermano. Rubén quedó a su lado cuando su plan fracasó. El otro hermano con otra propuesta independiente fue Judá, quien argumentó que no sacaría ningún provecho de un mero asesinato, sino que sería mejor vender a José como esclavo. Y fue este punto de vista el que prevaleció. Judá reaparece en el anterior capítulo, acostándose con su muera. Y al menos inicialmente utilizando un doble rasero. No obstante, en Génesis 44, Judá sale algo mejor parado. José manipula las circunstancias a fin de que Benjamín y sus hermanos sean arrestados por robo e insiste en que sólo Benjamín tendrá que quedarse en Egipto como esclavo. Posiblemente, José quería probar a sus hermanos para ver si seguían menospreciando al más joven y seguían tan duros de corazón que estarían dispuestos a condenar a uno de ellos a la esclavitud y quedarse tan tranquilos al marcharse libres. Judá interviene e invoca, por encima de todo lo demás, el amor especial que su padre tiene hacia Benjamín. Incluso se refiere a la creencia, por parte de Jacob, de que José fue matado por animales salvajes. Como si hubiese pasado el último cuarto de siglo preso de una conciencia atormentada a causa del engaño y de la maldad de todo aquel episodio. Judá explica cómo él mismo había prometido llevarle a Benjamín sano y salvo y pide emocionadamente, por eso permita a mi señor que yo me quede como esclavo de mi señor en lugar de mi hermano menor y que él regrese con sus hermanos. ¿Cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Este es el punto culminante de lo que sabemos del peregrinaje de Judá. Ofrece su propia vida en sustitución por la de otro. Puede que, en parte, fuese motivado por una conciencia culpable. En este caso, este heroísmo genuino nace de una genuina vergüenza. No podía saber cómo, en menos de dos mil años, su descendiente más ilustre, de ninguna manera movido por la vergüenza, sino únicamente por la obediencia a su padre celestial y por su amor hacia los rebeldes culpables, se ofrecería a sí mismo como sustituto de ellos. Marcos 14.